Porque ahora lo que vamos a hacer es una masa, pero no de bizcochitos, sino una masa para jugar. ¿Masa para jugar? Claro, para hacer formas divertidas, para lo que ustedes quieran. Si a mí no se me entiende, es porque estaban comiendo los bizcochitos y no tengo ni agua para tomar, pero bueno. Como dijimos al principio del programa, necesitamos harina. ¿Harina? Sí, una taza nosotros pedimos. ¿Harina una taza? Claro, harina una taza. ¿Qué más? Bien, a la harina le vamos a agregar la sal. ¿Sal? ¿Un poquito de sal? Sí, un poquito, bastante en realidad de sal. Es más o menos media taza de sal. Entonces es media taza de sal, bastante. Ahí está, perfecto. La mezclamos bien. Acá, lo mezclamos con la mano o con una cuchara. Si tenés un cucharón. Así no te sucia las manos, así. Porque antes, siempre recuerden, previamente, antes de cocinar, nosotros ya lo hicimos, acá tenemos el alcohol en gel. Hay que lavarse las manos. Claro, hay que lavarse las manos. Y nosotros, como no tuvimos tiempo de ir al baño o la cocina, siempre está muy bien lavarse las manos con un poquito de alcohol en gel también. Muy bien. Y ahora le vamos a agregar un poquito de agua. Bien. Y lo importante, a ver, yo voy a ir revolviendo. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que la masa no se te pegue en los dedos para que vos la puedas manipular y hacer formitas. ¿Ese es el secreto de la masa, entonces? Ahí está. Vamos a tratar. Muy bien. Veo que sos una gran hacedora de masas. Hago muchas masas. Mirá, hago gall... Ayer justo a la noche estaba haciendo, más o menos a las 7 de la tarde, estuve haciendo galletitas. ¿Galletitas? A mí me tocó cocinar, pero salado. Ah, ¿qué hiciste? Hice una rica pasta con tomatitos, los chiquititos, que son los tomatitos cherry. Ah, los chiquititos. Están buenísimos esos. Hice un poquito de ajito, costado, y un poquito de rúcula arriba que tenía que me había sobrado. Muy rico, pero muy rico. Muy rico. Bueno, yo también hago masa de tarta, masa de empanadas, masa de pan. Vos sos una masa. ¿Viste? Sos una masa. Soy una gran amasadora. Amasadora, claro que sí. Sí, sí, sí. Me gusta mucho amasar, la verdad. Qué lindo. Bueno, amasamos, 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 y finalmente va a quedar algo así. ¿Parecido a qué? A ver, mostrame. Algo parecido a así. ¿Ven que esta masa? A mí ya se me habían pegado los dedos porque todavía no había terminado de amasar, pero tiene que quedar este tipo de masa. ¿Lo ven? ¿Ven que...? Tiene que pegar en los dedos. En los dedos. Muy bien, eso está muy bien. Siempre está bueno darle aire. Mirá, si haces así, si haces esto, ahí está. Darle aire, no soplarlo. A la masa. No es que lo vas a soplar así, que está mal, sino es estirar la masa. Claro, estirar la masa. Y ahí te queda una masa. Ahí la ven. Si querés, la podés usar así. Y si no, les habíamos pedido el colorante vegetal o la témpera, que la masa... Te puede quedar así. Con un poquito de témpera lo empezás a mezclar y amasar y te haces masa de colores para jugar. Que mirá, ¿viste qué lindo que es agarrar la masa que te da ganas de apretarla? Mirá. Es relajante. Mirá, la voy a poner acá. Sí. Ahí está la bandeja. Así. Y llegó el momento de hacer formitas. Mirá, mirá, mirá. Porque lo que más me gusta de la masa era como aplastarla, empezar así que te relaja. Y después, ¿cómo podemos jugar? A ver, ¿qué podemos hacer? A ver, ¿qué podemos hacer? En casa, ¿qué se les ocurre? A ver, a ver, a ver. Tal vez un caracol. Porque lo lindo es de las formas que podés hacer bolitas. Claro. Y hacer figuras con bolitas, así que vas haciendo bolitas chiquititas. A mí me gusta hacer choricitos. ¿Así choricitos? Choricitos. Claro, porque podés hacer gusanitos, podés hacer un caracol, podés hacer una mariposa. Una mariposa. ¿Sabés qué voy a hacer? Que había hecho la otra vez que me había gustado. ¿Qué? Un muñeco como es Botero, que era el pintor ese que vimos hasta acordar cuando estábamos en clase. Sí. Que era un pintor que hacía figuras todas volumétricas. Ahí está. Le mandamos un beso a la señora. Le mandamos un beso enorme. Que debe estar descansando en su receso invernal. Así que además un beso de paloma. Y a Camilo también, a su hijo, que nos ve siempre. Claro. Muy bien. Ahí estamos. Yo hice, mirá, acá, un señor tipo Botero que le hice la cabeza. Le voy a hacer las piernas redondas también. Va a ser todo con bolitas. Caracol. Mirá, todo con bolitas. Caracol, col, col, saca tus cuernos al sol. Ahí está. Ahí está. Me salió una pierna más grande que la otra. No importa. Así no se me cae. Está bueno. Vamos a hacerla iguales. Está bueno que no sean las formas simétricas. Y lo que podemos hacer es mezclar la masa también y hacerlo de dos colores. Ah, el mío es todo un caracol unicolor. Unicolor. Sí. Un solo color. Un solo color. Listo. A ver, lo voy a mover para que vean cómo me está quedando el caracol. Ahí está. Le voy a poner, mirá, dos brazos. Ahí está. Dos brazos así. Hola, caracol. ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy muy bien. Estoy muy contenta de estar acá. Seguimos educando inicial. Ay, muy simpático el caracol. Muy bien. Y acá terminé mi, mirá, qué obra de arte. Ah, hermoso botero. Qué botero, mirá, qué hermoso. Me encantó. Un gordito divino, mirá, que me salió. Hermoso. ¿Cómo le vas a poner? ¿Le voy a poner? ¿De nombre? Sí. Se va a llamar Alfonso. 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 Nos vamos a un descanso y limpiamos. Adiós. Adiós. Nos vamos, nos vamos. ¿Quién quiere un gordito? ¿Quién quiere un botero? Porque es un caracol. ¿Quién quiere un botero?